Lo que en Turquía es desde siempre una tradición, ofrecer a las visitas agua de colonia para refrescarse las manos, se ha convertido en una inesperada estrategia higiénica contra el coronavirus y una alternativa a los caros y escasos geles desinfectantes. La loción se suele ofrecer como signo de hospitalidad en hogares, restaurantes y cafés y es vendida en supermercados y tiendas. Desde que las autoridades anunciaran el primero de actualmente 1.700 contagios por COVID-19 el pasado 10 de marzo, se han registrado colas en establecimientos para comprar agua de colonia, cuyo precio es de unos 7 euros el litro. Los geles desinfectantes, como en muchos otros países, se han agotado en las estanterías y cuando se encuentran son notablemente más caros que el agua de colonia. Según un estudio del Instituto Demoscópico Ipsos sobre cómo los turcos afrontan la pandemia, el 88% de los encuestados cuenta que usa colonia para combatir el virus. El Gobierno ha anunciado incluso que repartirá gratis agua de colonia y mascarillas a los ciudadanos mayores de 65 años, el grupo social más vulnerable.